Gracias, presidenta. La verdad que primero quiero reconocer a la presidenta de la comisión, la senadora Tapia, que ha hecho un trabajo excelente, que además ha unificado, nos ha hecho trabajar a todos en conjunto y también reconocer a los autores de los tres proyectos. Hoy estamos unificando tres proyectos, uno es de mi autoría, pero quiero reconocer la tarea de Cristina López Valverde y de su equipo, del senador Mera, de la senadora Mirkin y de sus equipos, porque juntos hemos logrado unificar y hoy proponer este proyecto a todos ustedes. Hay un joven que recorre la Argentina tratando de visibilizar esta problemática que se llama Sebastián Botnick y voy a tomar alguna idea que él vertía en una charla que daba porque me pareció muy hermosa. Él dice que cuando todos nosotros tenemos hijos pequeños, los llevamos a la escuela. Generalmente los llevamos de la mano y en el camino les vamos enseñando cosas. Le enseñamos a cruzar la calle, le enseñamos a caminar por la vereda, le enseñamos a no hablar con personas desconocidas, hasta que un día los niños crecen y entonces los dejamos ir solos a la escuela y seguramente cada uno de nosotros recordamos aquel día con nuestros hijos en donde les dábamos mil recomendaciones y seguramente la que no nos olvidábamos de darle era nuevamente el que no hablara con desconocidos. Bueno, hoy hay una enorme cantidad de formas y de maneras de comunicación. Nuestros chicos están en la casa, pero verdaderamente están conectados con el mundo a través de su celular, de su computadora, con una enorme cantidad de posibilidades de comunicación y es fundamental e indispensable que nosotros lo preparemos para ese desafío. Y muchos de nosotros no nos damos cuenta de lo que pasa porque no hemos nacido en medio de toda esta revolución digital y entonces como los chicos nos enseñan a nosotros quizás hasta cómo utilizar alguna tecnología, creemos que saben hacerlo. Y sin ninguna duda saber utilizar una tecnología para nada no significa estar capacitado para cuidarse de lo que puede pasar ahí. Bueno, hoy venimos a hablar del grooming. El grooming sabemos que es el acoso sexual virtual que se hace sobre niños, niñas y adolescentes por un adulto desde el otro lado y que lo hace con fines sexual, niñas y que lo hace con fines sexuales, que trata de conseguir fotos, videos con los que después poder extorsionarlo y se llegan a historias dramáticas como la que contaba el senador Mera recién, de quien además es el nombre que le hemos puesto a esta ley, que es el nombre de Micas para que todos la recordemos y para que nunca más haya otras Micas en el país. Bueno, según los últimos informes que tenemos, el grooming en la Argentina, el 70% de los padres desconocen esta problemática. El Ministerio Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires nos informaba que durante la cuarentena hubo un aumento de denuncias de un 30%. Estamos hablando de que verdaderamente este es un tema urgente y como es un tema de la gente, por eso, como decía la senadora Tapia, es un tema que nos une. Hasta hoy lo que está legislado ha sido la tipificación como un delito, pero todo lo que está legislado es post-delictual. El daño ya está hecho. Entonces lo que venimos hoy es a dar un paso antes. Y lo que estamos haciendo justamente es creando un programa nacional que tiende a prevenir, concientizar, sensibilizar sobre esta problemática. ¿Y va a estar destinado a quién? A capacitar a la comunidad educativa, clave, indispensable, que va de la ley con la otra ley que también estamos tratando, generando conciencia en toda la población. Por otro lado, también diseñando campañas específicas, informando, informando también cómo se debe denunciar cuando estemos frente a uno de estos delitos. Porque hay muchas personas que cuando descubren que sus niños están siendo víctimas de este delito, lo que se desesperan es por ver cómo bajar de las redes las imágenes y se deja de lado el tema de la denuncia. Entonces también acá hay un capítulo dedicado a enseñar esto, ¿no? Cómo se denuncia, dónde, qué debemos hacer. Lo segundo que hace el proyecto es que en las pantallas de inicio, tanto de las computadoras como de los teléfonos, haya un aplicativo, una notificación en donde prevenga sobre estas cosas. Y además también se da la posibilidad de que se firmen convenios entre organizaciones estatales y no estatales para llevar adelante esta concientización y esta prevención.